¡El héroe ya está listo! ¡Tu siguiente! Bienvenido a Watch Moyo Español. Hoy conocerás las películas espeluznantes imprescindibles para Halloween, tanto si las ves debajo de tu mantita o no. Wendy. Sí. Tienes una gran sorpresa que te vayas. Número 10. Get Out. ¿Tú le nomás? ¿Tú le nomás, Black? No. ¿Ya te? Tal vez no haga falta decir que aunque las películas de terror son de las más queridas e influyentes de la cinematografía en general, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no coincide con esta idea. En ocasiones, ciertas producciones son tan hábiles para abordar cuestiones actuales y se ejecutan tan bien que la Academia se ve obligada a reconocerlo. Get Out de Jordan Peeley es un ejemplo de esto. Esta hábil sátira del racismo no solo tiene un genio de sobra, sino que es una película de acción lenta legítimamente aterradora. No es de extrañar que Peeley ganara el Oscar a Mejor Guión Original como resultado de su tremendo esfuerzo. Tiene un giro argumental como ninguno. Número 9. The Blair Witch Project. A veces parece que la gente olvida que la película que inauguró la era del cine de metraje encontrado fue un auténtico fenómeno cultural en su tiempo. Impulsada en gran medida por lo que podría considerarse la primera campaña de marketing viral, le hicieron creer al público potencial que los sucesos descritos en La Bruja de Blur eran ciertos, lo que generó mucha expectativa. Eso no parece tan importante cuando la estás viendo. La cámara temblorosa y amateur, el escenario remoto, la espeluznante omnipresencia y profunda historia te harán comerte las uñas. Hay muchas imitaciones del estilo de La Bruja de Blair, pero ninguna ha sido tan buena. Número 8. Rosemary's Baby. ¿Qué haces cuando sientes que no puedes confiar en nadie, ni siquiera en tu propio esposo? Esa es la pregunta principal en El bebé de Rosemary de Roman Polanski, una película de terror psicológico estremecedoramente inquietante que es considerada una de las mejores del género desde su estreno. No pop ever visits a city where the newspapers are on strike. I heard he's gonna postpone a wait till it's over. Well, that's showbiz. That's exactly what it is. Rosemary de Mia Farrow, esposa del actor en Apuros Guy, interpretado por el cineasta indie John Cassavetes, empieza a descubrir poco a poco que está implicada en una conspiración satánica con raíces profundas y objetivos siniestros. El público solo puede ser espectador mientras ella cae cada vez más en la locura. Para saborear el horror de la vida real, investiga sobre la experiencia genuinamente infernal que fue rodar la película. Número 7. Bride of Frankenstein Esta creación del pionero director de terror James Whale es un ejemplo perfecto de las escasas secuelas que son mejores que su predecesora. Mientras que la primera Frankenstein advertía sobre el peligro de jugar a ser dios y sus aterradoras implicaciones, la novia utiliza las trampas del género para profundizar en estos temas de una forma aún más desgarradora. La novia de Frankenstein se enfrentó a una ardua batalla para llegar al público, pues fue sometida a una importante censura e incluso a prohibiciones totales en varios países. La película de Whale superó los intentos de su presión y se convirtió en un clásico del cine de terror. Con solo 75 minutos de duración, es esencial para una noche oscura y tormentosa por excelencia. Número 6. The Silence of the Lambs ¿Recuerdas que dijimos que a la academia no le gusta el género de terror? El thriller Slasher de Jonathan Dean es la excepción que confirma la regla. Puede que ya conozcas la trama. La novata del FBI Clarice Starling debe entrevistar al asesino en serie caníbal y antes respetado psiquiatra Hannibal Lecter para conocer mejor la mente del asesino, Buffalo Bill, con la esperanza de poder detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Fue la tercera película que arrasó en las cinco categorías principales de los premios Oscar, incluida la de Mejor Película. Es un apasionante viaje a los rincones más oscuros de la psico-humana y una poderosa afirmación de la capacidad del terror para atravesar múltiples géneros. Número 5. The Exorcist Si el bebé de Rosemary influyó en establecer el tono de las películas de terror futuras, el exorcista tomó la estafeta y la llevó muy, muy lejos. Lo que superficialmente parecía ser una historia de posesión demoníaca, se revela como algo mucho más profundo, reflexivo y, sobre todo, que alcanza nuevas fronteras del terror. La considerable influencia y el legado del exorcista se puede resumir mejor en la revista estadounidense de apreciación del género cine fantastic que dice El exorcista ha hecho por el cine de terror lo que 2001 hizo por la ciencia ficción, legitimándolo ante los ojos de miles de personas que antes consideraban que las películas de terror no eran más que una broma. Número 4. Alien Esta icónica película de terror y ciencia ficción destaca por varias razones, entre ellas por poner en alto el nombre del director Ridley Scott. Más allá de eso, Alien es un logro del terror. Debido a sus increíbles interpretaciones, intrincado diseño de producción, tensa dirección y efectos visuales ganadores de un Oscar, cortesía del legendario artista suizo H. R. Giger. Recibió críticas relativamente dispares en su estreno, pero ha sido reevaluada y ahora es considerada por muchos como una de las mejores películas de terror de la historia. El crítico de cine David Eldestein comentó en una ocasión que Alien sigue siendo la clave del subgénero del body horror que floreció o infestó en los años 70. Número 3. The Shining Como ya te habrás dado cuenta, varias de las películas en nuestra lista se estrenaron con una recepción dispar e incluso negativa por parte de la crítica. El resplandor se lleva las palmas ya que fue directamente rechazada por algunos expertos al momento de su estreno en 1980. La adaptación de Stanley Kubrick de la novela de Stephen King se tomó importantes libertades con el material original para disgusto del autor. ¡Wendy! ¡Silly! ¡Silly! ¡Darling! ¡La luz de mi vida! No te voy a hurtar. No me dejaste terminar mis sentimientos. Dije que no te voy a hurtar. Solo voy a basar tus cerebros. Sin embargo, el alterar considerablemente la estructura narrativa y el enfoque del libro, podría decirse que Kubrick profundizó aún más en lo que hacía tan terrorífica la novela de King. Reforzada por su atmósfera onírica, una cinematografía técnicamente innovadora y las poderosas interpretaciones por parte de Jack Nicholson y sobre todo de Shelley Duvall, El resplandor ahora es considerada una película sencillamente excelente. Go check out the snowcat and the radio and you'll see what I mean. Go check it out. Go check it out. Número dos, Halloween. I told them how dangerous he was. You couldn't have two roadblocks and an all points bulletin wouldn't stop a five-year-old. Well, he was your patient, doctor. If precautions weren't strong enough, you should have told somebody. I told everybody. Nobody listened. Bueno, era obvio, ¿verdad? No les hagas caso a las innumerables secuelas que amenazaron con destruir la franquicia. Excepto tal vez por Halloween Tree. No se puede subestimar la influencia y la importancia del clásico de 1978 de John Carpenter. Y creemos, se merece ese título. Aunque no inventó las películas slasher, es indiscutible que cristalizó la esencia del género y preparó el camino para que innumerables cineastas de terror siguieran sus pasos. Además, nos dio uno de los mejores villanos del cine, no solo de terror, sino de todos los tiempos. Michael Myers, cuya máscara blanca sigue atormentando nuestros sueños. Y los de todos. Antes de que conozcas nuestra opción más aterradora, he aquí algunas menciones honoríficas. Night of the Living Dead, la madre de todas las películas de zombies. Carrie, Brian De Palma y Cici Spasek te recuerdan que la adolescencia es un infierno. You can stay here with me. I don't want to stay with you, mama. Look, I'll answer the door and I'll tell him that you're sick. I'll tell him that you changed your mind. Sit down, be quiet. The Thing. El chiller paranoico de John Carpenter refleja brillantemente la ansiedad de la Guerra Fría. If you're worried about me. If we've got any surprises for each other. I don't think we're in much shape to do anything about it. Videodrome. Este clásico de culto canadiense no solo invita a la reflexión, sino que también es francamente desagradable. Mom, let the new flesh. The Ring, esta película para adolescentes y adultos demuestra que el terror no solo es sangre y vísceras. Hey, aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Psicosis. No sé realmente nada sobre las cerdas. Mi hobby es mezclar cosas. Sabes, taxidermia. Parece justo decir que el legendario cineasta Alfred Hitchcock, a quien a menudo se le llama el maestro del suspenso, no era de los que seguían las normas. Tal fue el caso de la obra maestra de terror con micropresupuesto psicosis, que destrozó casi todas las reglas que Hollywood había establecido en décadas anteriores. ¿Sabes? Creo que tengo que tener uno de esos ojos que solo no te ayudas a creer. ¿Hay alguien en casa? No. ¿Alguien está sentado en la puerta? Aunque Psicosis tiene más de 60 años, creemos que divulgar elementos de su famoso y retorcido argumento les haría un favor a los espectadores primerizos. El propio Hitchcock incluso ordenó que los cines prohibieran que la gente entrara tarde. Si solo tienes tiempo para una película en la víspera de Halloween, que sea Psicosis. Eso sí, no vayas a ningún motel espeluznante y aislado cuando salgas a pedir caramelos. ¿Olvidamos tu película de terror favorita? ¡Oh, Dios mío! ¡Ela es tan droga! Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watch Moyo Español. ¡Suscríbete al canal!